Ya llegó la taza locura de Café Durán. El concurso Panamá. Exprésate en tu taza. Inspírate en el orgullo panameño. Diseñala bajo cualquier técnica y gana 2.000 balboas en efectivo. Saca al artista que hay en ti. 10 tazas que expresen el orgullo panameño serán las ganadoras. Son 20.000 balboas en premios. Participa. Lleva tu diseño a las oficinas de Café Durán o envíalas vía web. Deja que fluya tu creatividad y gana con la taza locura de Café Durán. ¡Gracias!